Música No es un parque de atracciones ni es un parque temático. El parque es un espectáculo en sí mismo que enseña la historia de antes como si pasara ahora. El parque abre a las 11 de la mañana, con lo cual nosotros hemos llegado sobre las 10 porque tampoco lo teníamos claro, pero preferimos esperarnos. Y vaya por Dios, aquí hay muchísima gente para ser un jueves, septiembre, quiero decir que ya las vacaciones parece que estén terminando. Nada más entrar, ya tienes un plano, un sitio donde ir a buscar los espectáculos. Nosotros vamos buscando el primer espectáculo. La Nau Santa María espera llegar a Oriente por Poniente. Granada es ya cristiana y la última entrevista de Cristóbal Colón con la Reina Isabel da un giro inesperado. Castilla pagará la aventurada expedición. La Calavera Santa María espera atracada en el puerto de Palos. La misión es unir Oriente por Poniente, Catay y Zipango. Todo esto espera un nuevo mundo por descubrir. La Nau Santa María espera atracada en el puerto de Poniente. Fascinantes efectos especiales para experimentar las sensaciones de alta mar. Pasearás por el puerto de Palos adentrándote en el bullicio de los últimos preparativos de la expedición junto con la tripulación. Embarcarás luego en la propia nave. Y te harás a la mar. Pasarás de un camarote a otro del barco siguiendo el ritmo de la expedición que llevó a un puñado de hombres a gran descubrimiento. Aquel 12 de octubre. Y ya llevamos más de 30 nada. ¿Más de 30? Ay, con el almirante, eh. Sí, con el virrey. Ya no sé qué. ¿De qué, Paco? No será el virrey de nada. ¿Pero qué virrey de Coyopuá? Tendrías que arrojarlo al macho. Lo tiramos por la borda. Ay, pájaro, paramos. ¿Qué haré? Que hasta lo pongan los tiburones. ¡Adiós! Ay, sí. Aquí no es el virrey, ¿vale? Más de 30,000. Vive la gran hazaña que lleva a España allende la mar Oceala. Después de la despedida andaluza y una primera etapa en Canarias, avanzarás a través de un inesperable mar hacia el oeste, en un viaje lleno de grandes esperanzas, tempestades y dudas, hasta escuchar la palabra tan deseada. Y aquí nos haremos una idea o semejanza de cuando los marineros de Colón pisaron tierra por mucho tiempo que llevaban en la mar. Y entre un espectáculo y buscar el otro, va recorriendo por dentro del parque que está muy bien amenizado, conservando momentos de la época. Antes de seguir he de decir que hay espectáculos como por ejemplo el misterio de Sorbace que no nos dejaban grabar. La verdad que el tema de los espectáculos y los efectos especiales es para conservarlos y que el que quiera verlos que viaje hasta allí. Así que grabamos un poco y os voy a contar la historia. Un milagro que cambió la faz de la historia. Año 589, cuando aún humeaban las ruinas del imperio romano y coexistían dos pueblos sin convivir. En este recondido paraje se celebra en secreto una boda por vida entre una joven romana y un príncipe godo. En presencia de la santa reliquia, pero el rey recadero se entera y viene a saquear al pueblo hasta que el cielo se manifiesta. Un misterio que permaneció intacto durante siglos. En 1858, Francisco Morales, vecino de Guadamur, descubrió a escasos metros de aquí el tesoro más importante de los reyes visigodos, conocido hasta la fecha enterrado en las tierras de la huerta de Guarrazá. Todos los atributos de una soberanía estaban cuidadosamente dispuestos allí. Testigos mudos de glorias desvanecidas, coronas de soberbia riqueza, hechas de oro fino y engastada con perlas y zafiros. Todo ello ya hacía aquí, entre los restos, apenas visibles de una basílica real, Santa María de Sorbaces. Según cuentan de padres a hijos, en estas tierras se obró un gran milagro. Pero tendréis que ir a verlo para saber la historia, ya que no nos dejaban filmar todo el espectáculo. Es mejor no contar lo que allí sucedió. En el pase denominado de tal palo, a través de un hilo conductor, el viejo Julián Gutiérrez quiere contar historias de 80 generaciones distintas. Desde la defensa de Numancia a la sagrada cueva de Covadonga y de las navas de Tolosa a la rendición de Granada. Sin olvidar la guerra de la independencia. Todos los Julián Gutiérrez que ha dado España aguardan para mostrar su legado y evitar que se olvide. De tal palo es un nuevo espectáculo inmersivo al aire libre, en el que los visitantes recorrerán diferentes anfiteatros donde escucharán de la boca de sus protagonistas y descendientes todos del toledano Julián Gutiérrez. Hechos históricos tan cruciales como la sede de Numancia, el comienzo de la reconquista en Covadonga, la batalla de Navas de Tolosa o la guerra de la independencia. Pero por Dios que tengo aquí ovejas, ¿cómo voy a ser mío guerrero? Guerrero era mi bisabuelo el numartino que gritaba y era un loco. Bueno, yo no, yo soy pastor. Os voy a contarle de verdad, pastor hace mucho, mucho tiempo. Un pastor de los que vale, pero vamos. Hace mucho tiempo era entre Califato y Castilla. Es que aquí donde me veis, señores, vivió el Califato de Almohada, solo que estoy muy bien conservado. Muy bien, muy bien. Mira, palo, hombre, ni vea menos. Impoluto, no me han pasado los años por encima. Os voy a contar ya la historia de verdad que voy a dejar de consejo, que me enredo, me enredo. Mira, yo andaba un día con mi rebañito juez de sur, como todos los días, hasta que me crucé con un ejército de muero gigantesco. Fíjate si era grande y que llegaba los estandartes, vamos, hasta el horizonte. Como bala. Cada día íbamos comiéndoles el terreno. Nazarí no podía hacer nada con granos. Pero no fue una guerra fácil, ¿no? Un poco muy intenso. Suite, sin batalla. Acaso no se... Yo no soy filósofa. Soy panadera. Ni de igualdad, ni de código civil, ni de pepe, ni de botella. Lo que sí que sé, me han matado a mi marido, que se querían hacer como mi patria. Me habían golpeado en lo más íntimo. Teníamos que... Todas las partes fueron uniéndose a las mujeres a la causa. Toda ayuda era poco. Recorrió mis días. Yo luché con el tío Camuñas en Puerto Lápice. A mitad de la noche sorprendimos todo un destacamento y les rendimos a punta de Cucillo. Y ahora iremos a ver otro espectáculo, que es dentro de un teatro. La verdad que los efectos especiales son una maravilla, pero no nos dejan grabar. Así que he grabado simplemente para que veáis la gente que hay, un poco cómo es el teatro, pero cuando empieza el espectáculo tengo que dejar de grabar. Recomiendo venir a ver todo esto. Vale muchísimo la pena. Ahí donde lo veis, este teatro se convierte tres veces más grande por los efectos especiales que tienen. Incluso luego está el baile de caballos dentro del cima del teatro. O sea, que es una maravilla. No os perdáis Cetrería de Reyes. Uno de los mejores espectáculos que he podido ver en cuanto a Cetrería. La verdad que impresionante. Luego os contaré la historia de la batalla de Asimancas. Su hija lo supe cuando te vi. Tu belleza te delata. ¿Y este búho señor de la noche? Lo envié como heraldo y señal de mi llegada. ¿Quién habla con el sol de mis días? ¿Cómo ha venido este búho a estudiar? Padre, este castellano viene en son de paz. Y trae del norte el señor de la noche. Sé bienvenido bajo la lona de mis jaimas, noble extranjero. Pero, ¿qué son estas aves que te acompañan? Son mis gavilares, excelentes cazadores. Ven allén de mares y montañas y caen sobre sus presas como rayos. El espectáculo que estamos viendo es después de la batalla de Asimancas. El 6 de agosto de 939, la península ibérica fue testigo de un enfrentamiento decisivo. La batalla de Asimancas. Este conflicto no solo tuvo repercusiones inmediatas en la lucha por el control territorial, sino que también marcó un punto de inflexión en el proceso de la reconquista. En aquel momento, el califato de Córdoba, bajo el mando de Abderramán III, había alcanzado su máximo esplendor. Con la ambición de expandir sus dominios, Abderramán planeó conquistar la ciudad de Zamora y así reafirmar su autoridad frente a los reinos cristianos del norte. Para llevar a cabo este ambicioso objetivo, reunió un formidable ejército de cerca de 100.000 guerreros, según las crónicas árabes. Frente a él, el rey Leone Ramiro II. Lideraba una coalición de fuerzas leonosas castellanas y pamplonesas. Decidí desafronar la expansión árabe. La batalla se libró en los alrededores de la ciudad de Semancas, un lugar estratégico crucial. Una batalla legendaria. El enfrentamiento comenzó con un feroz asalto por parte de las fuerzas de Abderramán III, durante cinco días. Las tropas cristianas resistieron los ataques del ejército árabe, que buscaba abrirse paso hacia Zamora. A pesar de la presión, la valentía de los soldados de Ramiro II y su sólida estrategia lograron equilibrar las fuerzas en el campo de batalla. El sexto día de Abderramán III, viendo que sus fuerzas por conquistar Semancas no habían dado fruto, decidió levantar el campamento y retirarse. Sin embargo, el rey Ramiro II no se conformó con esta victoria defensiva. Decidió perseguirlo alcanzándolo y derrotándolo en Aldega. Como símbolo de esta victoria, Ramiro II capturó la cuota de maya bordada en oro de Califa. Hoy en día, el castillo de Semancas, reconstruido sobre las ruinas de la antigua fortaleza, alberga uno de los archivos históricos más importantes de España. Pero la historia no termina aquí. En el espectáculo Cetería de Reyes de Puy de Fou, puedes viajar en el tiempo y sumergirte en aquella época. En este relato nos situamos en la marca media-pinisular. El conde Fernán González de Castilla se presenta ante Abderramán III con un águila real en señal de paz y su cuota de maya en el eudoro en señal de respeto. El califa, agradecido, le propone que se enfrenten a una justa sin nada más, un duelo de esplendores. Ya me toca a mí. Ve ahora las aves más listas que nos confió el Creador. Vienen de los confines de Oriente. Se llaman caracaras. Estos suelen posarse sobre las gorras de los poetas. También desenmascaran a los zaúres en el zoco. Les llamamos maestros de los dados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aunque el espectáculo parezca casi lo mismo, es muy repetitivo, no dejéis de verlo. La verdad que conforme va pasando el tiempo se va animando y el final es apoteósico. El resumen de todo lo vivido aquí en Toledo, que podríamos hablar de muchas cosas, es que la única unidad que se encontró después de aquella invasión para expulsar a los moriscos se basa en dos características. La fe católica, que fue la gran intuición de Isabel la Católica, y por otra parte la forma como la definió e ilustró el concilio de Trento. Así se establece la riqueza de la identidad española, que es muy sutil y compleja, porque no es español el que pertenece a un territorio o a una raza. La nación española empieza en los Pirineos y termina en los Andes, según se decía. Es un sentimiento de pertenencia que tiene que ver con una visión del mundo, una identidad compleja y que es difícil definir con rasgos muy concretos. Nobre castellano, te propongo ahora participar en la prueba reina. Entra en la justa de altanería, acrobacia celeste y caza con señuelos. Así que el espectáculo va de una justa sin armas, un duelo de esplendores volantes. He aquí el conde Fernán González de Castilla, que viene de embajada, para aceptar la tregua y regalar al califa un águila real en señal de paz. En respuesta, el califa cetrero le enseña sus azores. Comienza entonces una justa sin armas, duelo de esplendores volantes, donde se encuentran dos tradiciones de cetrería. La gran cetrería de alto vuelo de los califas árabes y la cetrería romano-visigoda que practican los príncipes cristianos. Alderramán y su invitado rivalizan así en el esplendor con derlubrantes aves, hasta que se llegue a cubrir el cielo durante el final con las grandes aves blancas del Guadalquivir y del Ebro, para celebrar la boda del joven príncipe con su amada Mora. Puedefú España ofrece a los visitantes una experiencia excepcional en el espectáculo cetrería de Reyes. Este espectáculo, en el que participan más de 200 aves, no solo es un delito visual, sino también una puerta a un mundo de fascinación por las aves rapaces y la naturaleza. Este encuentro con las aves rapaces fomenta un profundo respeto por la biodiversidad, conectando a los visitantes con el mundo natural de una manera significativa. ¡Suscríbete al canal! 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 Fernández Castilla Mis buitres se acompañan siempre a la batalla Pues si no siembran muerte La siguen y borran sus huellas Te he reservado una sorpresa ¡Da una palmada! ¡Da una palmada! ¡Da una palmada! ¡Da una palmada! ¡Gracias! ¡Gracias! Sus aves son magníficas, nada las iguala. Nada salvo la belleza de una mujer. Casi olvidaba el motivo de mi visita. Como gesto de paz, vengo a devolverte la cota de malla que perdiste en el campo de batalla. ¡Gracias te sean dadas, noble extranjero! Quiero corresponder a tus elegancias. Déjame regalarte algo. Algo no aceptaré. Pero alguien... La belleza de tu hija me sedujo desde el primer momento. Deja que la lleve conmigo a la tierra de los búhos y águilas reales. Más noble caballero, si hay algo que no domino es el corazón de mi hija. Salama, ¿tu corazón es de este valiente? Padre, ya era todo suyo desde el principio. Pues toma esta mano, castellano. Cuídala y guíala hacia la dicha eterna. Para celebrar nuestra unión, que el cielo se tapice de blancas plumas, cigüeñas y garzas de castilla. Y que de mi Guadalquivir surjan azores y marabúes. Serán mi séquito para la boda. ¡Gracias! 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 Queridos visitantes, este espectáculo ha sido realizado por la Academia de Cetrería de Puy de Fú España. Muchas gracias y hasta pronto. Y mientras damos un paseo por el recinto, por el parque, os comentaré que hay docenas de restaurantes, variedad de comida, todo relacionado con esta época, pero no he puesto imágenes, no suelo poner imágenes salvo en momentos como ahora, que esté casi vacío y tal, porque a la hora de comer esto era mucho chiquillo, mucho niño y no me parecía bien estar firmándolos. Muchos padres incluso con los carros, con los niños, no era de recibo firmarlos. Pero hay muchísimos restaurantes y una de las cosas que tiene buena este parque es que te puedes entrar tu propia comida y bebida. No tienes por qué, como en la mayoría de parques, por no decir el 99%, que no te dejan entrar comida. Aquí sí, puedes entrar la mochila con tu comida y tu bebida. Y bueno, ya solo nos queda esperar a la noche, porque ahora es media tarde, nosotros tomaremos un café, tomaremos un dulce, brinda estas cosas para merendar y esperaremos a la noche, porque nos quedamos a ver el espectáculo Sueño de Toledo, que es la gran atracción también de este parque. Dura dos horas y es la historia de España, desde esta época hasta la guerra civil. Es un poco a modo de espectáculo de bailes, cómo evolucionó España. Por ejemplo, sé que hay tramos, donde sale la primera vuelta ciclista que se hizo, donde el primer tren que llegó a España, en fin. Todo esto no mostraré imágenes, porque ahora lo veréis, en el sentido de que es a las 10 de la noche y aparte de que no se graba bien, porque es inmenso el teatro donde hacen ese espectáculo. La verdad es que yo calculo que en las 4 o 5 mil personas es fácil que quepan ahí. Y entonces, al ser de noche y los asientos son numerados, pues se ve muy bien, desde todas partes se ve muy bien, pero con una cámara no. Entonces, no lo firmo, aparte de que no me parece correcto, porque ninguno de los espectáculos donde hay teatros y hay un montón de efectos, la verdad que casi únicos, porque he estado en muchísimos parques, la verdad que los efectos que han montado aquí, dignos de ser los número uno. Fijaros el teatro, con esto ya vamos a ir acabando, pero fijaros el teatro y la gente que cabe aquí, pasan por la pasarela, en fin, hay montajes a caballo, esto es infinidad, muy bonito, digno de no perdérselo. Y por último decir que no firmo la vuelta, porque ya me parecía va a ser por autovía, ni firmo hoteles donde hemos estado, porque bueno, quería que durase una media hora y yo creo que está bien así. Gracias. 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 Gracias.